y muy buenas gorrinacios gorrinacias bienvenidos un día más a nuestro canal hoy os traemos un nuevo juego en formato pequeño un juego para jugar con niños principalmente para jugar en ambiente muy muy familiar es un juego pequeñito de cartas que nos ha cedido amablemente ludilo y es este taco gato cabra queso pizza así esta secuencia de palabras es el nombre del juego es un juego para más de 8 años de 3 a 8 jugadores de unos 10 minutos de juego aproximadamente vamos a ver cómo se juega dentro vídeo vamos a ver qué tiene este pequeñito juego aquí está pues tiene unas instrucciones que como veis es esto muy muy sencillito que os va a recordar a un juego que jugamos con baraja española que se llama el reloj y ya tenemos lo que son las cartas el gato veis que hay un gato de otro color también un poco para despistar gatos distintos colores los quesos incluso alguno distinto las cabras gorilas que esto no viene el nombre del juego y marmota que tampoco viene el nombre del juego y los narval que tampoco vienen en el nombre del juego y pizzas el taco y ya está como supondréis esos animales que no vienen en el nombre del juego pues tienen como poderes especiales vamos a ver cómo se juega voy a preparar un setup para tres jugadores por ejemplo pues ya hemos preparado el setup para tres jugadores que en este caso hemos repartido 12 cartas a cada uno y el resto de las cartas no se jugarán con ella en las instrucciones vienen cuántas cartas se reparten los jugadores para 3 4 o 5 jugadores se reciben 12 cartas al azar y el resto se descarta y para 6 7 y 8 se reparten todas las cartas para que todos tengamos las mismas si hay alguna que sobra pues entonces la descartamos vale es importante saber primero tres conceptos esto sería lo que es el mazo que es cada jugador tiene su propio mazo que lo vamos a tener boca abajo no se va a ver hacia arriba el montón sería el montón de cartas que vamos a meter aquí en el medio y luego la coincidencia cuando haya una coincidencia entre la palabra que yo digo en alto y la que estoy mostrando en mi carta vamos a suponer que yo soy el primer jugador y tendríamos que decir la secuencia del juego taco gato cabra queso pizza a un ritmo constante vale o sea empezaríamos taco gato cabra queso pizza pizza entonces como ha coincidido la secuencia rápidamente entre nosotros tenemos que poner la mano lo antes posible de tal manera que el que quedase el último se llevaría todo este montón vamos a suponer que ha fallado el que ha dicho pizza y se la lleva debajo como estaréis entuyendo quién gana aquí pues el objetivo es deshacerse de todas las cartas una vez que te has deshecho de todas las cartas no acaba el juego tú tienes que seguir jugando para para ser el ganador tienes que ser el primero en poner la mano cuando haya una coincidencia y ya está sin cartas si te equivocara en algún momento o quedas es el último te vendrían cartas aunque aunque ya no tuvieras tú en tu en tu mazo vale y vale y que pintan estos animales de aquí que son unos animales con poderes especiales bueno pues vamos a suponer qué me lo voy a poner por aquí para que vayan saliendo algunos y así lo vamos viendo un poco trampas venga pues empieza este jugador que es el que se ha perdido pues empezaría taco taco y tendríamos que poner todo en la mano vale vamos a suponer que ahora ha perdido este pues este se lo llevo empezaría taco gato cabra y ha salido gorila como ha salido un gorila en el momento que sale un animal de estos especiales hay que hacer el símbolo del gorila y el símbolo del gorila es golpearse pum 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 con las dos manos os enseño aquí mejor el dibujo en el pecho y luego poner poner la mano así sería el gorila la marmota lo que haría sería pegar con las dos manos en la mesa y poner la mano rápidamente y el narval tendríamos que hacer esta postura y ponemos la mano rápidamente vale porque estos no salen en esa secuencia el último que siempre ponga la mano es el que se lleva el montón y luego hay otra serie de cosas que hay que tener en cuenta cuando me toca a mí no me he enterado de que es mi turno he tardado más de la cuenta es decir esto se hace a un ritmo constante todo el rato vamos a suponer taco otra vez haríamos lo del gorila vale taco se llevaría todas las cartas el que haya quedado el último a ver si puedo empezar para enseñar lo que quiero hacer taco gato cabra queso bueno aquí narval aquí tendríamos que hacer el poder vale pero seguimos queso pizza seguiríamos así y tenemos que ir a este ritmo constante si yo me despisto no sabía que era mi turno y me ha venido y ha tardado un poco más en la cuenta si he puesto la mano pero luego la he quitado no la he llegado a poner del todo porque he visto una carta y me también fallo vale y si alguien le pillas que está viendo la siguiente carta o algo así haciendo trampas también se lleva todo lo del montón vale y estas son las reglas de este taco gato cabra queso pizza que pues eso os recordará seguramente al juego del reloj de barja española en el que se juega con las cartas de un dos tres cuatro cinco pero lógicamente no es lo mismo jugar con eso que con estas cartas tan simpáticas y que a los niños les puede gustar mucho vale vamos con la despedida ya está aquí este taco gato cabra queso pizza hay que aprenderse la secuencia es un tiene unos dibujos bastante simpáticos el mecanismo es súper sencillo me extraña una cosa del juego que es que pone para niños de más de ocho años yo creo que un niño de seis lo puede jugar perfectamente aunque es verdad que tienes que coger tienes que coger ritmo y tal pero yo creo que lo puede seguir y nada promete sus partidas muy rapiditas es muy sencillo un familiar es un filler y es un juego infantil y yo creo que da lo que promete pues nada nos vemos en otro vídeo y suscribiros ya sabéis si queréis que sigamos haciendo muchos y muchos vídeos nos vemos en otro vídeo hasta luego